Autoservicio La Quinta tiene programado para este 15 de julio la devolución del IVA en las compras de los productos que estén grabados con este impuesto. Esta promoción está disponible en todas las diferentes sucursales, Torcoroma, Parque Infantil, Bucaramanga y Aguachica. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos mañana viernes 15 de julio a nuestro gran evento Te Devolvemos el IVA. Claro que sí, mañana viernes en todas las compras que hagas en los supermercados La Quinta te vamos a regresar el IVA de los productos que estén grabados. Solo por un día, mañana viernes 15 de julio te invitamos para que puedan disfrutar de estas grandes ofertas que preparamos pensando siempre en nuestros clientes. Todas nuestras tiendas Aguachica, Bucaramanga, Parque Infantil y Torcoroma, mañana viernes 15 de julio te Devolvemos el IVA, los esperamos. Autoservicio La Quinta extendió la invitación y espera que sus clientes asistan para que realicen sus compras este 15 de julio y ahorren con la promoción que es válida solo por este día.